Hola, ¿cómo están? Bueno, acá me encuentro en Brasil, Río de Janeiro, participando en el Iberoamericano, donde saqué la medalla de primer puesto y logré la marca mínima para los Juegos Olímpicos. La verdad que estoy muy contenta, feliz, no puedo explicar esa sensación que se siente de poder clasificar un Juego Olímpico, todavía la ficha no me cayó, así que disfruto de acá hasta ahora, hasta que llegue a Mardel y me pueda sentar bien y ver lo que significa clasificar un Juego Olímpico. Durante la carrera me sentí muy bien, participé en los 3.000 metros con obstáculos y la verdad que fue una carrera increíble, la pista, una pista muy dura y muy rápida, el sintético es muy bueno, el estadio de Río de Janeiro, la verdad que para los Juegos Olímpicos va a ser increíble. Bueno, quiero agradecer también a todos mis familiares, a todos los que se encuentran en Mar del Plata, que siempre están alentando y aportando siempre un mínimo apoyo, pero siempre están aportando algo. La verdad que los quiero agradecer muchísimo, a mis entrenadores que siempre están en el seguimiento día y noche a nivel deportivo, a la Universidad FASTA que siempre me está apoyando con respecto a las faltas y al tema de las asistencias, y a todas aquellas personas que siempre están presentes, así que muchísimas gracias a todos. Gracias.